Buenas tardes amigos. Estoy en la hospedería del monasterio de Nuestra Señora de Huerta en Soria. Muchos de vosotros diréis, ¿y esto qué es? Esto es un monasterio de la orden cisterciense, monjes masculinos, estricta observancia, es decir, personas que en un momento determinado decidieron dedicar el resto de su vida cotidiana a tener una vida que llaman contemplativa, de introspección, de diálogo permanente con Dios o como le quieras llamar, porque podría tener también, como alguien me dijo una vez, nombre de femenino. ¿Por qué nombre masculino? Porque eso obedece, a fin de cuentas, a una época histórica concreta en un área cultural y geográfica concreta. Da igual el nombre. Lo importante es el concepto, la idea que se transmite. Como ya sabéis los que en alguna ocasión nos hayáis atrevido a decir, vamos a ver qué dice este señor en su blog, en alguno de mis artículos, a mí me gusta ir más allá de lo usual y que en un lenguaje coloquial lo más posible, nada de verborrea, que solo sirve para decir muchas palabras y frases, y con poco significado y con poco entendimiento vulgar y normal y corriente. Entonces el tema, en definitiva, aquí, a lo que obedece el título de este videoprograma, como dicen algunos, sería simplemente decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos están diciendo continuamente en las iglesias, en algunos monasterios? Yo he venido a este monasterio cisterciense buscando una liturgia que conocí en el monasterio de Nuestra Señora de las Escalonías, en Ornachuelos, provincia de Córdoba, otro monasterio cisterciense. Gracias a un hermano, un monje, que está allí, que vive allí, en la comunidad cisterciense, y que conocí por Facebook. Allí la música, la música, las entonaciones que se hacen en la liturgia, la liturgia son, pues, cuando se reúnen los monjes con las personas que vayan a asistir a ese acto de comunicación interno y grupal, colectivo, con Dios, o como le quieras llamar, personal, íntimo, pero que compartes en grupo, pues que sea exactamente eso, que sea íntimo, que se propicie la comunicación, el compartir, el dialogar con Dios, o como le quieras llamar. En este caso, como estamos hablando de cristianismo católico, pero cristianismo, cristianismo, hay tantos y tantos enfoques, me he encontrado en estos últimos años con tantísimos enfoques diferentes, incluso de muchísimas personas que se llaman a sí mismo católicas, y están encuadradas dentro de lo que es la fe cristiana, católica, apostólica y romana, que dices, bueno, o yo soy tonto, o la mayor parte de la gente que está dentro del catolicismo resulta que no se aclaran ni ellos mismos. Porque hay una enorme disparidad, una enorme disparidad de creencias, de enfoques, del cristianismo, y dentro de los que se llaman a sí mismo católicos. Entonces, ¿qué se está diciendo? Aquí me estoy encontrando con unos mensajes que son exactamente iguales que la mayoría de las misas, de las liturgias normales y corrientes, de lo que llamamos parroquias, o iglesias, o templos, que da igual, de cualquier ciudad o pueblo de España. La mayoría, cánticos externos que tienes que estar pendiente de las entonaciones, de cantar, de algo externo, que favoriza lo externo, no que favorece que haya una introspección, que haya una comunicación, un compartir del alma, de la persona con Dios y con el grupo, sino como algo que se provincia, como algo, como algo externo. Me quedo de piedra, porque había visto y experimentado en escalonías, Nuestra Señora de las Escalonías, Fisterciense, unas liturgias en las cuales todos los que participan en ellas no tienen que estar pendientes de algo externo, de entonaciones, de musicalidades, de entonaciones externas a sí mismos. Ni en latín, ni en lenguajes extraños, ni en verborreas, ni en frases que nadie entiende a estas alturas. Sencillas, maximalistas, que te hablan de Dios, que te habla del ser humano, de la persona. Y con unas letanías sin entonaciones, sino integradoras, que facilitan la experiencia propia, la entrada de la sensación espiritual de cada una de las personas que están participando, tanto a nivel propio como de grupo. Entonces, la esencialidad del cristianismo está muy clara, muy clara en muchos de los monjes con los que vamos hablando, incluso aquí, que a nivel privado nos dicen toda una serie de cosas que ellos han ido entendiendo a lo largo de sus años de fe, de introspección, de contemplación, vida contemplativa de monjes, de lo que han ido aprendiendo, de cómo interpretar y de cómo enfocar los textos bíblicos clásicos de siempre. Y no tiene nada que ver con lo que se está diciendo en las liturgias ni de aquí ni de las iglesias normalmente. No, es un mensaje más simple, más finalista, más claro de entender por todas las personas con independencia del bagaje cultural que tengan. Lenguaje llano, claro y de fácil entendimiento y maximalista. No verborreas que lo único que hacen es que la gente no entienda ni qué está diciendo ni qué dice el cura ni qué dice el monje. Es absurdo esto. Todo lo que rodea nuestra sociedad hoy día favorece que la gente no tenga ninguna fe. Ninguna. Habrá algo no sé energía no se favorece en absoluto que la gente tenga ninguna fe por tanto ninguna esperanza ningún enfoque de alegría íntima por saber que estamos íntimamente creérselo íntimamente que estamos de camino en tránsito que vamos hacia otra vida y seguramente muchas más vidas como dicen en general todas las religiones y es que enlaza además con lo que nos dice la física dimensiones universos paralelos física cuántica es decir la persona somos unos ignorantes estamos en la edad de piedra no es que sepamos mucho no, no, no sabemos nada tampoco sabemos nada de por qué existe el mal pero existe el mal y cómo se manifiesta pues a través de las personas hay entidades otras cosas muchas cosas que no sabemos pero ahí van habiendo pruebas y conforme se va abriendo la mentalidad y se va teniendo cada vez más conocimientos técnicos científicos pues se va avanzando en el conocimiento y nos damos cuenta de que es absurdo pensar hoy día como se pensaba antiguamente yo solo creo en lo que toco en lo que experimento en lo que veo ¿qué ves? tú ves la electricidad tú ves el wifi tú ves cualquier cosa de que hoy comunicas sin irlo sin nada no ves nada ni sabes nada pero existe es una realidad de nuestra vida cotidiana entonces la cuestión fundamental es facilidad para creer facilidad para que las personas que tengan cualquier tipo de interés en conocer de la religión cristiana se acerque se le dé el mensaje finalista existencialista fundamental esencial del cristianismo y una liturgia que favorezca el entendimiento grupal que favorezca la vivencia espiritual ya seguiremos amigos hasta otra